Y yo, Flo, ¿sabes qué me dijeron allá afuera, loco? Andan diciendo que andan hablando de nosotros, pero ¿sabes qué, güey? La neta, ahorita les pasé por enfrente a los putos y no hicieron nada. Es más, pásame la mota, güey. I'm gonna go smoke a blunt real quick. ¿Tú tienes la luz, bro? All right, spark this shit up. Dímelo, ¿qué pasó? Hablan mucho y no los veo. Aquí estoy, dizque hombre lobos de lejos. Por favor, no creo que han visto a King Kong pegándose en el pecho. Oigo que hablan y nunca hacen nada. Mientras me fumo Billy, yo los miro a la cara. Voltean la mirada, rápido dan la espalda. Que sientan la presión y huelan mi marihuana. Ando alterado, como un Supra B8. Mucho poder en la mano, unas bajo la manga. Tengo el juego dominado. Desde muy chamaquito en el fuego y no me salgo. Me quedé esquivando balas destinado a ser malvado. Y no le paro. Quieren fuego, anda pues. Hay que quemarnos. Para pagarme a mí, ocupas acuario. No debiste de enfrentarte con este Ghost Rider. Soy mexicano y vengo de barrio. Un mundo alocado donde el respeto se gana con manos. Tirando putazos, baja califas. Puros 664. Crecimos en guerra entre malandros. No hables de guerra. No estás a mi rango, no. Dímelo. ¿Qué pasó? Hablan mucho y no los veo. Aquí estoy. Diz que hombre, lobos de lejos. Por favor. No creo que han visto a King Kong pegándose en el pecho. Dímelo. Cuéntamelo. Ellos saben bien quién es el patrón. Soy el vato que la avienta más hot. Es el vato que se lleva a su cop. Quieren tratando de copiarme mi flow. Pero nunca estarán donde yo soy. Porque de esto vengo siendo el campeón. El primero que aquí les coronó. Por más cosas que traten de imitar. Por más cosas que traten de copiar. La verdad que no me van a llegar. Ellos siempre se la van a pelar. Voy a tomar, voy a viajar. Ya tu gata me la voy a chingar. Más al rato te la vas a dejar. Yo sé que eso a ti te va a disgustar. Tengo brillo y no soy diamante. No ocupo guisci para impresionarte. Tengo estilo y no soy diamante. No dura mucho ni un complicante. Ni un complicante me va a llegar. Esta cosa yo voy a reinar. A muchos putos le causan mal. Cuando en la disco vamos a brillar. Dímelo, ¿qué pasó? Hablan mucho y no los veo. Aquí estoy. Diz que hombre lobos de lejos. Por favor. No creo que han visto a King Kong pegándose en el pecho. Ja, ja, ja. Hablan mucho y no hacen nada. Yeah. Jay Aurel en la casa. Young Flow. Ja. Siente el heat.